En Soriano está quedando todo pronto para que ya a partir del lunes 3 de mayo comience a intensificarse la campaña de vacunación antigripal. El principal puesto vacunatorio de la ciudad de Mercedes estará instalado en el estadio Luis Coster, donde se está montando toda la logística. También ya están dispuestos, evidentemente, los lugares en otros puntos del departamento. Acá en Mercedes, como por lógica razón, que es la cantidad mayor que tenemos de población, se hizo un esfuerzo enorme de parte de todos los prestadores. CAN hace la RAP, el SECOE, la Intendencia y la DDS colaborando con todo eso y en la coordinación con ellos. Ya esta semana empezamos con el personal de salud, la campaña antigripal, que cada prestador se hizo cargo de ello. Ahora inicia para la población correspondiente, pero por grupo etario y por fechas establecidas del ministerio. Empezaremos esta semana con embarazadas, puérperas hasta 6 meses y niños entre 6 meses y menores de 5 años, o sea 4 años y 11 meses. Es la primera vez, creo, que se está haciendo la campaña de vacunación antigripal, coordinada con todas las instituciones de la ciudad y dirigida a toda la población. El plan es vacunar, hacer la vacunación antigripal y continuar con el esquema de vacunación, que es sumamente importante, que no se deje, que continúen vacunando los niños. Así que se va a centralizar todo acá. La recomendación especial es la distancia de 14 días con la primera o la segunda dosis de la vacuna anticovid. Eso principalmente. Después comenzamos con niños de 6 meses hasta 4 años y 11 meses y ellos pueden venir acompañados de una persona adulta referente que también se puede vacunar. Y después lo otro que decía el INE es que vengan con la cédula y los niños, niñas y adolescentes con el carné correspondiente de vacunación, porque así también pueden ponerse al día con las vacunas obligatorias, que eso también lo van a poder realizar.